Uno dice, tiene razón el comandante, justicia para los pobres, justicia, mejor dicho, contra los pobres, contra los pobres. Los hijos de papi y mami, no, 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 se rompen una vajilla y nadie los toca, a nosotros se nos cae una taza y nos crucifican. Así fue históricamente. Hoy, igual, yo le decía a los compañeros de la marcha campesina, igual, igual, 20 años en un predio, una familia, 30, 40 familias, y llegó un juez agrario, firmamos, desalójenlo. El presidente dijo, no quiero desalojo de los campesinos y las campesinas que están en sus predios. Lo dijo el presidente. Esto no es, aquí nadie está promoviendo invasiones ni nada. Es el respeto al que está trabajando la tierra. Es el respeto al que está trabajando la tierra. Ustedes salen los amigos por todos lados, los amigos de la gente que tiene plata, pues. No vale. La mayoría, mire, uno ve impresionante, Soto, recuerdo de otro nombre de los que estaba ahí, portuguesa. Cinco años echándole, jalando machete y asadón en un terreno por allá. Lo puso de carrera. Y un amigo se lo quitó, que trabaja en el gobierno, que estudió con él toda la vida. Amigo, yo le dije, no, compadre. Le dije, te jodió tu amigo, le dije. No voy a decir el nombre aquí, porque estamos en sumario, dijeron. Su amigo se lo quitó. Gastando fuerza a él y siete familias más. ¿Saben cuántos? 70 hectáreas. Siete familias. 70 hectáreas que limpiaron, trabajaron y se las quitaron. Un vivo, después que ellos la acomodaron, la limpiaron. Es así, justicia contra los pobres. Nosotros no teníamos, no teníamos que, ¿ustedes nunca vieron una cartelera así como esa que tiene Hernán, liberen a Luis Reyes? Nunca la vieron en la OEA, en la OEA, una reunión del presidente de la OEA, ¿cómo se llama el secretario? No sé qué cosas de la OEA, el almugre de esa época, pues. Este, reunión para tratar el tema de los presos políticos en Venezuela. A nosotros. No, y en la Comunidad Europea. No, ahí decían fusílenlo. Aquí no dijo un diputado, muerte a los golpistas. Un señor que se llamaba, un senador, no se llamaba Morales Bello. La tribu de David, sí. Sí, así se llamaba. Ahí no nombraban un juez que no pasara por el examen de ellos, y el examen de ellos era ta, 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 ta. No, liberen a Hugo. ¿Dónde? El pueblo. El pueblo. Los medios de comunicación, ni de lejos no nombraban. Hacían como el nacional hoy. Sacaban a todo lo malo. Todo lo malo. Algún día, esa, eso tiene, ¿cómo se llama qué? Que voltease la tortilla, pues. Es como un chinchorro. Un chinchorro, un chinchorro. Un chinchorro. Va. Y viene. No siempre está aquí arriba. Va. Y viene. Va. Y viene. Numeral chavismo unido. Amadecido. Numeral chavismo unido. Amadecido. Igual, yo se los dije a los compañeros. Y al final les dije, ustedes saben, también están los que andan por ahí invadiendo terreno para después venderlo. ¿Verdad? ¿Verdad? Y ahora, ¿quién tiene que denunciarlo? Los mismos campesinos. Porque esos rayan a los campesinos trabajadores de verdad. Esos rayan a los campesinos trabajadores también. A los que tienen su familia y con sacrificio han hecho su conuco. Igual, ellos me dicen el financiamiento. Y yo se lo comentaba al presidente. Y el presidente me dice, nada, ¿sí quién? Pues yo me voy de Venezuela. El financiamiento. Ah, no. Usted tiene 10 hectáreas. Usted no puede acceder a ningún crédito porque usted lo que tiene son 10 hectáreas. ¿Cómo lo garantí? ¿Cómo lo garantí? ¿Qué garantías pone? O sea, si no volteamos eso y hacemos las cosas fáciles, ah, bueno, seguiremos a la orden de la burguesía. Y yo, en verdad, les juro que a la orden de la burguesía jamás estaré. Y yo creo que este pueblo jamás estará a la orden de la burguesía. Este pueblo, con el 4 de febrero, perdón, con el 27 y 28 de febrero del año 89 se alzó a este pueblo. Se alzó. Salió a la calle y más nunca ha regresado. Ni va a regresar. Ni va a regresar. Numeral Chavismo Unido. Aparecido. Numeral Chavismo Unido. Aparecido.